¿Qué tienen que hacer el sábado en la mañana? Tipo 10 de la mañana, ¿tienen algo, no? Bueno muchachos, el sábado hay banderazo para el Presidente de la República. Se está llamando de manera espontánea a distintos seguidores de distintas partes a que vayan a la Plaza de la Constitución a apoyar al Presidente de la República. Ahí está. Manifestación de este sábado. Vocera del acto por Boric. La gente no quiere que se repita lo mismo que el 73. ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Ya, bueno. ¿Cómo se llama la persona que convoca? Una funcionaria de gobierno. ¿Cómo se llama? Una funcionaria de gobierno. Gabriela Cortés convoca. Invitamos cordialmente a Gabriela Valdez a Sin Filtro a que venga un día. Gabriela Cortés, a que venga Sin Filtro un día a compartir con nosotros. Tiene que pedir de administración el sábado. Vocera del acto por Boric. La gente no quiere que se repita lo mismo que el 73. ¿Tienes algo más? Esta es la quinchala colorada se llama en Twitter, ¿o no? Quinchala colorada. ¿Están convocando otra cosa más? Ahí está. Marcha contra... No, por Dios. Sábado, a la misma hora. No, cortenla, muchachos. ¿Y por qué no se juntan en el mismo lugar? Pero esto, ¿de dónde los sacan? Yo no sé de dónde. Hay gente que fuma cosas fuertes en este país. Andrés, Ignacio, ¿qué te parece? A mí me parece, a ver, a mí me parece un poquito, sí, yo no lo haría, me parece un poquito de mal gusto. ¿Usted conoce a la Gabriela Cortés? No, 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 tengo el gusto. Pero no me parece, me parece un poquito de mal gusto. Políticamente creo que es una cuestión normal, más o menos que las distintas fuerzas políticas convoquen. Convoquen, pero bueno. Pinochet lo hizo, sí, en el 87, pero bueno, pero era fascista. Perdón, Ignacio, pero yo la última vez que me acuerdo de algo tan bananero como esto, en democracia no me acuerdo, que además por nada, porque no veo dónde está la posibilidad de una destitución, dónde hay una acusación constitucional contra el presidente, dónde los tanques se pasan, si el presidente fue a inaugurar los zapatos del presidente Allende el día 11, no pasó nada. Pero lo que te quiero decir es que yo esto, esto tan bananero, aquí me podrá corregir esto más, quizás que tiene más memoria, esto yo me acuerdo de Pinochet llegando de Fiji, o sea, llegando de Filipina, cuando destituyó a Cubillos con la entre las piernas, y de Allende. Pero vuelvo. Me acuerdo de eso, de algo tan bananero como esto, no recuerdo ni con Elwin, ni con Frey, ni con Lagos, ni con Bachelet, ni con Piñera, una cosa tan bananera como esto. Vuelvo esto, pero vuelvo, 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 para poder terminar. Ya, dale. Me parece un poquito de mal gusto, sí, yo lo haría, pero en definitiva creo que las distintas fuerzas políticas, los liderazgos políticos tienen el derecho de convocar, no sé, toda su adherente, y eso se hace recurrentemente. Y cada vez que hay un acto político, cada vez que hay un... Yo creo que no es de mal gusto. Pero aguantame, aguantame, por favor, termine. Sí, sí. Creo que es un riesgo para el gobierno, que es lo grave. Eso, claro. ¿Cuál es el riesgo? Es grave, Gonzalo, de distintos aspectos. ¿El riesgo que haga el riesgo que haga nadie? No, yo creo que, a ver, estas cuestiones, porque están más que una manifestación espontánea. No, nunca ha sido así. ¡Harto Choripán! Nadie llenó, no sé, ustedes son más, con más experiencia que yo, pero los años recientes nadie llena el Caupolicán sin buses. ¿Ya? Todos los que hacen actos grandes, nadie los llena sin buses. Entonces, y esta cuestión no va a ser la excepción. Bueno, el riesgo, primero, hay un riesgo, efectivamente, que la cuestión se vea más o menos pasada. No lo van a ser. En segundo lugar, hay un riesgo eminente de violencia. O sea, pasó, la última vez que ocurrió esto fue hace un par de semanas atrás, nomás, que la moneda, en un momento, no es cierto, de los que nos tienen acostumbrados, de estas ideas geniales, autorizan el paso de la romería por el lado del Palacio de la Moneda y genera una tremenda complicación. Y espero que este día sábado no pase aquí. Pero creo también darle tanta ínfula, generar un cuestionamiento político y a veces hasta estético, a una cuestión que me parece natural y del todo democrático que ocurra. Pero no en este contexto, no en el contexto de riesgo que no pueden poner al presidente y exponerlo de esta manera. Ignacio, yo en este pasado voy a estar contigo, acá hay una responsabilidad, porque ¿quién es el padre de la guagua? Sí, por supuesto. ¿Quién es el padre de la manifestación, para que se entienda? ¿Quién se está haciendo cargo de esto? Nadie. No, no, se están dando las manos. Socialismo democrático, como dice usted, amigo, los apoderados de... De los rubras. De los rubras, los apoderados de los rubras, es una frase de usted, por eso será. Se la quiero valiar. Gracias. Están diciendo que justo ese día, justo ahora, todos los dirigentes del socialismo democrático, el Partido Socialista, el PPD, tienen actividades agendadas que son irreemplazables. O sea, se están desmarcando. Esto sin duda, Ignacio, es un desmarque por parte del socialismo democrático. El problema es que a prueba de dignidad, a prueba de dignidad, que es un poquito más irresponsable, que son unos cabrón un poquito más chicos, que de repente son más inmaduros, están poniendo en riesgo el presidente de la República. Porque tu estándar, ¿cuál es tu estándar para determinar cuándo una manifestación va a ser conforme a un criterio de éxito? ¿Cuánto es la gente que tú tienes que sumar en la clase de la Constitución, frente a la moneda, para decir que el pueblo está con Gabriel? ¿Cuál es tu número? Unos 10.000. LaDY que les gusta hacer el culto a las personas. ¿Cachai? Y yo creo que eso es extraordinariamente problemático. ¿Ya? Complica la propia izquierda, la propia centro-izquerda. Pero el culto a las personas. Y además, obviamente, está de por sí el culto a las personas. ¿Cómo ocurrió hace poco también en Venezuela? Ojo, con Maduro que empezaba las marchas y que hacía la oposición una contramarcha. Y se empezaban a generar situaciones que podían llegar a la confrontación. Es evidente que el sábado vaya a tener confianza. A ver, es muy irresponsable. Yo discrepo en parte con Andrés por una razón. Esto no es el PC. Esto es Pablo Paré en el equipo de comunicaciones del gobierno. Aquí estamos con Cuento. Esta es la misma gente que, además, este acto lo hicieron hace poco tiempo atrás en la plaza de la Constitución. Tenemos un amigo común. Es común, sí. ¿Sabes por qué? Porque es el amigo de unos amigos míos. Entonces, ellos me piden que yo no lo trate mal. Entonces, yo la verdad, las cosas que yo le digo lo voy a tratar el doble de mal. Pero se lo digo de otro modo. Porque en el fondo, esto es lo mismo que hicieron en la plaza de la Constitución hace unos meses atrás, si ustedes se recuerdan. Fue exactamente igual y no lo resultó. Fue el del Winnie the Pooh que apareció con el Winnie the Pooh. Así que yo lo que quiero decir es que Boric tiene un problema de branding. Tiene un problema de identidad. Porque la han ensayado todas. La han ensayado todas. Y el gran problema que esto tiene, actualmente, es que hasta el día de hoy lo único que arrea es la minoría que hoy día es el grupo duro del gobierno. Que un 28% es lo que uno quiera. Y el problema que tiene ese 28% es que no se mueve así. No se mueve en función de esta lealtad personal que está en riesgo, por así decirlo, el presidente de la República y que tenemos que ir a defenderlo. Está en otra. Hoy día el PC está dedicado a Sierra Bella, en Santiago, a defender a Jadwe, a tratar de llegar a instalar su directiva. No está dedicado el PC a Boric. Tomás, cuando te ponés serio, cuando te ponés serio, te ponés fome. Pero déjame, déjame, en síntesis. Es que no, no, me gusta el personaje serio. Entonces, en síntesis, yo lo que me pasa a mí es que Boric no está en la foto. No, no, es que se pone profesor. Si no hay muchachos, muchachos en el medio. Boric no está en la foto. Ese es el problema. No solamente no está en la foto interna en Chile. No está en la foto en la región. No está en la foto en ninguna parte. Chile no está en la foto. Ese es mi problema. Tomás, te felicito, porque me gusta este tono que tenés. Porque el tono profesoral, que te queda muy bien. Muy amable. Ocupa, no. Voy a intentar. Te lo estoy diciendo en buena. Bueno, si lo toco en buena, pero lo que quiero, déjame terminar la idea. Pero lo podrías ocupar en Twitter, de verdad. Arí mi esfuerzo. Que te queda súper bien. Arí mi esfuerzo. Va a ser el esfuerzo. Va a ser el esfuerzo. Pero lo que quiero, lo único que quiero cerrar, lo que quiero cerrar con el problema del branding presidencial, es que hay un problema con un gobierno de minoría que se quiere identificar así. Porque hasta ahora se entiende esa hegemonía en la izquierda. Se entiende que hay una izquierda que se quiere dominar al socialismo democrático, a todos los otros grupos, y para serte sincero, dominarlo, ponerle el pie encima. Eso se entiende. Pero lo que les va a pasar, para que no crean que uno está haciendo profecías de mala leche solamente al otro lado, lo que les va a pasar es lo mismo que les pasó a la izquierda francesa. Se desploma. Se desploma. Se vuelve el quinto lugar. Porque la verdad, las cosas que no tienen sobre lo cual girar, te fijas, no tiene un problema de identidad, tiene un problema efectivamente de motivación, tiene un problema efectivamente de para qué ocurre. Y es ahí donde esta cosa se vuelve infantil, te fijas, ¿no? Y es donde se vuelve una cosa de decir, ¿para qué está este acto? La única que le va a servir, a la única que le va a servir, pero lo dije hace un rato atrás, es a Lairasi Hachler, a mi chinchosita, que va a llegar de Rouge Sauvage, a mi chinchosita, que va a llegar, para que vean que no es solamente a ti, a mi chinchosita, que va a llegar de Rouge Sauvage, de Rouge Sauvage, con el objeto de llegar y saludar a toda la fanática. ¿Eso qué sirve, Salescena? La primera dama ya construía. A ver, ¿qué tiene de atrás? ¿Puedo decir algo con el último? Muy breve. Esto va a aparecer, la marcha de Boris va a aparecer los violinistas del Titanic. Eso va a aparecer. ¿Y saben cómo proban los micrófonos, los de RD y los de Frente Amplio que están preparando los micrófonos? Pregárenlo así. Halo, un, dos, tres, robando, robando, robando. Eso no va. A ver, Euge, Euge, hay una... Seleccioneme, seleccioneme... Metió uno bueno, ¿no? Metió uno bueno. Seleccioneme una parte de la declaración de la entrevista, ¿no? De la que está organizando la vocera de Gabriela Cortés. Me lo perdí. Ahí está. Déjame, muchachos, déjenme leer, por favor. ¿Creen que el presidente enfrenta un cuadro similar a Allende? Le pregunta la periodista. Ella responde. Hay una derecha dura sedienta de poder. No tengo duda cuando ellos llaman a hacer un golpe de Estado. Historiadores han recordado que los últimos en recurrir a las contracciones masivas fueron Allende y Pinochet. Que nos comparen con Allende no nos molesta, porque también se juntaron ciudadanos que querían apoyarlo. Con el dictador no, porque no estamos llamando a inventar cosas o crear falsas sensaciones, ni llamar a matar o desaparecer. Saludos a mis auspiciadores. Quedaste muy arriba con ese chiste. No me cuente ninguno más. El 4 de septiembre. Con ese vamos a Viña. No, no, con ese vamos a Viña. No, no me cuente más. Me queda poco, parece. A ver, ¿alguien quiere decir algo por lo del sábado, la marcha, el Cris? Para cerrar, dejar en claro que por lo menos yo no voy a asistir. No, no, definitivamente. Porque me parece extraño que supuestamente la ciudadanía quiera apoyar a Gabriel Boric. Me parece extraño cuando la molestia son hacia Gabriel Boric. Cuando tú ves que, por ejemplo, los homicidios han ido aumentando, la violencia han ido aumentando, las violaciones han ido aumentando, los robos han ido aumentando. En cierta manera te das cuenta, o sea, cómo vas a apoyar a alguien que no está haciendo nada por eso. Entonces definitivamente no vamos a estar ahí. Francisco, ¿usted va o no? No, muy corto. No, de ninguna forma yo repetidamente he dicho que no soy oposición de izquierda. ¿Quién más? No me siento representado para nada por ello. Y el comentario que me merece esta concentración tiene que ver más que nada con que, primero, no es una movilización ciudadana, es una movilización partizana, llamada adelante por militantes del gobierno. Y creo que los militantes del gobierno, si quieren movilizar efectivamente y causar un impacto frente a ellos, debería ser movilizar a la CUT, movilizar el colegio de profesores, movilizar las distintas FENAFUCH. Es porque es con la fuerza de los trabajadores que finalmente podemos tener cambios sociales. Pero con una movilización pseudo-ciudadana espontánea, creo que no vamos a llegar a ningún lado. Es la fuerza organizada de los trabajadores la que efectivamente puede lograr grandes cambios. Me ofreco para ir como notario de sin filtro. Ah, para ir de notario. Ya, perfecto. Ignacio Augusto va a ir a cubrir la marcha de apoyo, el banderazo del presidente de la República. Y esto, la tercera PM, me da la impresión. Hoy día a la tarde, marcha de apoyo a Boric, divide al oficialismo. Y la moneda, y la moneda no descarta la presencia del mandatario. Ah, no. No, aquí sí, aquí sí, aquí sí que la tesis de Tomás es completa, es completa y absolutamente cierta. Este es el punguerío y la rasquería de Pablo Pared. Aquí Pablo Pared, este, aquí, aquí Pared, te titulaste. Esto es desesperación. Aquí te titulaste, o sea, esto debe ser lo más rasca y bananero que podía inventar. O sea, de verdad, desde el Winnie the Pooh, que no veíamos, pero ya por último el Winnie the Pooh inocuo. Pero esto estáis poniendo en riesgo al presidente. Yo que tú, si no querís que te saquen el lunes en la mañana, compadre, a la vega. Esto es Cristina Fernández, ¿no? Esto es lo más ordinario que hay. Este va a ir mi amigo, mi amigo que me contigo un perrito. Hola, ¿cómo estáis? Este es el perro matapaco que va a ir a la concentración, ¿cierto? Que después de la marcha va a quedarla embarrada y le van a echar la culpa, por supuesto, a los anarquistas y ultraderechas. Ah, que le gustó ir mucho, lo estufó a la casa de Boris y se comió... ¿Qué tenían que comer? Brownie. Nunca iría a ese perrito. Ah, no, que se comió el brownie. No conoces la historia del perrito. ¿Ah? ¿Qué cosa? No, no conocen la historia. ¿No conoces la historia del perro matapaco? La verdad, la concentración. ¿La perro matapaco? ¿Qué es lo que hay detrás del perro matapaco? ¿Sabéis lo que hay detrás del perro matapaco? Ya, hay muerte. Porque este es Anubis, el perro de la muerte. Un perro que en toda la literatura de la leyenda alemana es la muerte. Muchachos, tengo que despedir el programa del día de hoy. Les doy las gracias a todos los que estuvieron presentes del programa. Íbamos tan bien. Íbamos a Viña y ahora... ¿A dónde? El Festival de la Carne y la Leche.